La tanatología es una disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte en los seres humanos. De qué manera afecta a quien fallece y a sus familiares o amigos. Trata de resolver y enfrentar las situaciones conflictivas que suceden en torno a la muerte, desde distintos ámbitos del saber, como la medicina, la psicología, la antropología física, la religión y el derecho. La muerte tiene algo que nos da miedo hasta hablar de ella. Hay un principio en tanatología muy importante que dice, quitar el miedo a la muerte es dar vida a plenitud. Yo sí quisiera aclarar una cosa, tanatología, aunque la palabra tanatología significa estudio sobre la muerte, no es estudiar la muerte. ¿Quién la estudia? Se estudia al muerto, pero no a la muerte. La tanatología es poder dar siempre a las personas, cualquiera que sea el estado en que esté, plenitud de vida. El doctor Luis Alfonso Reyes Subiria es miembro fundador y presidente vitalicio de la Asociación Mexicana de Tanatología. A través de esta, orienta en torno a la vida, no solo a sobrellevar la muerte, sino a dar calidad de vida aún y cuando se tiene poco por vivir. Cuando ya no hay esperanza de vida, tenemos que darle plenitud de vida, por eso son los cuidados paliativos. Cuando ya estamos seguros de que va a morir, hay que hablarle de vida eterna o trascendencia, la palabra que quieran, pero siempre es vida, vida, vida. Y eso es darle sentido a nuestro vivir. Lo que dicen que todo hombre es nacer, crecer, reproducirse y morir, es quitarle sentido a la vida. La tanatología brinda atención en distintas áreas. Atención al sufrimiento psicológico, a las relaciones significativas del enfermo, al dolor físico, al sufrimiento espiritual, a las últimas voluntades y a los aspectos legales. Lo que es necesario es una profesionalización en materia de tanatología en nuestro país. La tanatología la importancia que tiene es que su objetivo principal no es preparar a bien morir como muchos creen. No, el preparar a bien morir quizás sea cuestión más de ministros religiosos. En la tanatología su objetivo principal es curar, siempre curar, los dolores más grandes que existen, que son el de la muerte y el de la desesperanza. El doctor Reyes Subiria impartió una conferencia magistral en el CUT Universidad de Tijuana. Con esto arrancan una maestría de tanatología en este campus. Para Hola California, Alejandro Sevilla.